Música Por iniciativa propia los campesinos de Isnos en el sur del Vila emprendieron el difícil camino de producir panela mediante el apoyo mutuo y asociativo con el arraigo de costumbres vernáculas donde el devenir comunitario dependía del trabajo común O sea la cultura de los productores de Isnos ha sido trabajar en asociatividad nos hemos agrupado así entre vecinos porque es más fácil para hacer las reuniones uno en las tardes después de que hace la labor en el campo tiene un sitio especial Estos acérrimos productores y trabajadores tienen el trapiche como el sitio de reunión deliberante Como decir nosotros tenemos el trapiche y esa es la zona donde nosotros nos reunimos a comentar nuestros problemas, nuestras debilidades pero también a buscarle una solución y pues eso es interesante porque en estas reuniones no es solamente los mayores que participamos y no también los jóvenes, los niños, hacemos actividades para nuestros hijos apoyamos con capacitaciones, trabajamos todo lo que se trata de comunidad en la zona En ese proceso de producción se están convirtiendo en amigos del entorno ambiental En un 50% se ha acabado la práctica, como decirlo de la tala de los árboles ya no se ve en Isnos Estamos trabajando, la idea es que los trapiches sean autosuficientes En el logro de este cometido afortunadamente han contado con apoyo de organizaciones foráneas Hemos recibido apoyo por parte de ciencia y tecnología por una empresa ONF que está ejecutando el proyecto de 15 trapiches comunitarios que la idea es únicamente que funcione con el bagazo y nos sobre bagazo para utilizarlo en otras actividades como decir para hacer los abonos orgánicos, para cobertura de suelos entonces con el bagazo se pueden hacer otros subproductos de la caña panelera El aporte de la juventud lo ratifica una joven estudiante de la vereda Salén sobre el macizo colombiano Yo creo que se necesita apoyo de las demás asociaciones porque en el campo los jóvenes ya no sienten como esa pasión por el campo ahora se van a la ciudad a buscar un trabajo, a aguantar hambre como usted dice porque a veces en el campo no les ofrecen esa oportunidad El campo es bueno pero a la misma vez es muy duro porque trabajarlo y que uno no tenga como una estabilidad pues como berraco Yo estoy haciendo el grado décimo, aspiro a acabar mi bachillerato el año que viene y estudiar una ingeniería agrónoma o algo ambiental que tenga que ver con el campo porque yo soy campesina, mi familia es campesina vengo de una familia humilde que ama el campo y lo que estamos haciendo es para que los jóvenes puedan amar esto y que podamos comercializar la panela no solo en mi municipio ni en el departamento sino a niveles internacionales Estas son comunidades que desde hace una veintena trabajan por la reconciliación contrario a quienes ostentan ser amigos de la paz porque cuentan con un séquito de escoltas La naturaleza La naturaleza La naturaleza